¿Cuál es la razón de melocotón? Bien, mi amor. Cuéntame, chapacabén. Buen día, de verdad. Vamos a ponernos aquí. Me siento feliz, me siento feliz. Yo no sabía que tú habías declarado esa muchacha. Me siento feliz, te felicito ante todo, porque hiciste un papel extraordinario. Como siempre, eso no se puede. Ay, gracias, mi amor, gracias, gracias, gracias. Y de verdad que estamos todos un poquito agotados, estamos cansados. No, yo estoy, mi amor, que no he dormido nada. Una noche espectacular y todo el mundo quiso dar lo mejor de sí para llevar este evento. Te nos va para Washington D.C. con la ganadora. Porque, señores, hay una cosa que eso es más seguro que cualquier cosa. La ganadora y el estilista de este evento se le manda su carta de invitación, mi amor, para que le den su visa. Y se nos van para Washington D.C. a participar. Allá tú vas a participar también, mi amor. Claro que sí, claro que sí. En lo que es Hell Tropica Washington y también Hell Tropica Florida. ¿Lo sabías? No lo sabía. Prepárate, porque si ahí tú te esmeraste, ahí tienes que esmerarte más, mi amor. Porque ahí, de verdad, hay que se guaya la yuca fuerte. ¿Esperabas tú ganar? Bueno, en verdad, en verdad vamos a hacer todo lo posible, como lo hicimos aquí. Y yo creo que lo importante no es tan solamente llevar un buen traje, sino tener la actitud como la que tuvo Rosa Ortiz anoche. Un comportamiento excelente como toda una modelo. Y que los jurados tan solamente no pudieron ver en lo que era el traje, sino el desenvolvimiento de la candidata en el escenario. Y déjame decirte que este traje, muchas personas se preguntaban, ¿en qué me inspiré para hacer este traje? Mira, yo me inspiré en la primera mujer hecha por la creación de ella y digo, por Eva. Eva, Eva, en cuerecita en pelota. Eva. Señores, lo único que tapaba a esa mujer eran los pelos que tenía puesto, unas trenzas. Después ella estaba en cuerecita en pelota. Entonces, muchas personas te decían, principalmente las candidatas, óyeme, pero una mujer tan flaquita, ¿cómo se va a montar 60 paquetes de pelo? Ahí vemos la foto de la ganadora, señores, todo eso es pelo, pelo, trenza. Ahí utilizamos 20 paquetes de pelos en color rojizo, utilizamos 20 paquetes en color dorado y 20 paquetes en color negro. Eran piedra, las sandalias, ahí podemos ver el maquillaje. Claro que... Hay algo que llamó mucho la atención. Algo que, ¿dónde estaba el número? ¡Ah! Es Coquita, la bautizaron como Coquita, que era uno de los atuendos que llevaba a nuestra mujer. Ahí está, mira, el coco con las trenzas, muy tropical, muy dominicana. Señores, Eva, en venena a ser en el paraíso, nació en Dominicana República. Miren ahí, señores, qué espectáculo. Y luego ella se quitó la falda y quedó en pelotas, porque así fue la costa. Y cuando eso sucedió ahí, el pueblo se fue abajo, señores, aclamando este trabajo tan espectacular hecho por Jevry. Jevry, mi amor, oye, te deseo la mejor de las sueltes en Washington, en Florida, porque allá también te vas a participar. Gracias a ti, y yo creo que lo importante es seguir participando, seguir escalando y que se sigan apoyando los talentos jóvenes. Y vamos a tratar de llevar nuestro lema, que cuando se quiere, se puede. Y que en la República Dominicana hay tantas personas con tanto talento y que hay que aprovecharlo y que hay que reconocerlo. Bueno, señores, yo te entrego tu medalla, que es de los dos. Ella por saber lucir las cosas y tú por hacer esa obra de arte en ese cuerpecito tan flaquito que se está muriendo de frío ahí, mi amor. A un macho que la caliente. Vamos a ver, los hombres que están aquí, que calientan a esa mujer, abrácenla, sóbenla. DJ, ¿dónde está DJ? DJ, mi amor, te voy a matar, Yamile. Tú sabes que tú estás más caliente, mi amor, que cualquiera. Ella estaba bella, pero la belleza le puede duer poco si sigue llegando tarde. Es verdad. Porque le voy a navajear la cara, mi amor, le voy a echar el ácido, lo que sea, para desfigurarla. Yo vení, mi amor, un besito. Gracias, mi amor. Y de verdad que... Cuando pases por ahí, para entregarle ese micrófono a Yamile para que ella se encargue de trabajar, de hacer las menciones y de llegar temprano. Así que, señores...